Estamos viendo Vicinilidad TV nos une A continuación, con Dios al amanecer Muy buenos días para todos Iniciamos el mes de octubre y que bueno que este mes, en este día, podamos contemplar lo que dice la Palabra de Dios en el anuncio del Evangelio Tomamos para hoy la lectura del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículo del 13 al 16 Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras Ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade serás abatida Bendecido día para todos Hoy iniciamos el mes de octubre y que bueno iniciarlo a la luz de la Palabra que hemos escuchado Poner todo en las manos y la voluntad de Dios Octubre es el mes de la misión, el mes misionero y por eso hoy recordamos a esta gran santa, Santa Teresita Que una experiencia del amor le transforma totalmente la vivencia de lo que es esencial Un encuentro con el Señor desde la misión Hemos venido nosotros a este mundo para amar, para edificar y para construir Y que bueno es que a la luz de lo que nosotros vivimos podamos entender que esa es nuestra misión en nuestra vida Y que cuando nosotros encontramos el fundamento de nuestra vida que es transmitir amor a sí mismo y a las personas Entonces encontramos el sentido de la vida porque hemos venido para amar y para servir a los demás Y cuando amamos y servimos descubrimos la verdadera misión que cada uno de nosotros debe cumplir en esta vida No podemos nosotros malgastar una vida quitándole el pan a la persona que la necesita Ser avarientos con nuestro bolsillo, buscando construir riquezas, buscando construir poder, ambición, dinero En tantas situaciones de la vida que lo único que generan son esclavitudes y problemas Y sobre todo que saber que le estamos quitando la dignidad a las otras personas que también constantemente luchan y buscan el pan diario Por eso la invitación fundamental en este día es a edificar y a construir a la luz de la misión de lo que nosotros hemos vivido Y que podamos entender que esta vida tiene sentido, tiene fundamento cuando la esencia de nuestra vida es el amor Al estilo de nuestra, digámoslo así, misionera santa que es Santa Teresita Que cada uno de nosotros puede encontrar desde la humildad, desde la pobreza, desde la vida familiar Que Dios nos ha permitido edificar y construir una vida de misión La vida de misión es amar y servir, es entregarse incondicionalmente a las realidades humanas Que Dios les bendiga Picariato Apostólico de Inírida 25 años en los corazones de los guaiñanos